Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, una vez más señores, aquí nos encontramos en su espacio en noticias, como siempre muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber, aquí las traemos para que estén debidamente enterados, gracias, muchas gracias a todos, a todos los que dicen presente a esta hora en cualquier parte del mundo, nosotros desde aquí cada día pues con mucho ánimo tratamos de que usted esté debidamente enterado, gracias, muchas gracias a la gente que saca su tiempo para ver esta entrega del Puerto TV que siempre trae las grandes noticias para usted, gracias, sí, gracias a esos dominicanos de aquí y de allá que se preocupan, se preocupan por lo que pasa en su país. Señores, la Suprema Corte de Justicia ratificó, ratificó la condena al alcalde de la Romana, al alcalde de la Romana que fue condenado a dos años de prisión y que ha estado tratando, tratando de librarse de esa en los tribunales, pues llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia, pero que va, hasta allá llegó la condena de este político, dirigente del PRSC que fue acusado de corrupción y condenado por un tribunal allá en la Romana y apeló a la Corte de Apelación, también fue condenado y ahora llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia y también la Suprema Corte de Justicia le ratificó la sentencia a Tony Adávez, condenándolo y ahora creo que ya no le queda otro camino que resignarse por esta condena. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia condenó a dos años de prisión al alcalde de la Romana, Juan Antonio Tony Adávez, tras negarle una apelación de una decisión de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís. El fallo que ratifica la condena al alcalde de la Romana que la recurrió lo condena al pago de una indemnización de cuatro millones de pesos a favor del escultor Luis Castillo, al igual que las costas penales del proceso. El tribunal rechazó el recurso de casación interpuesto por Juan Antonio Adávez Bautista contra la sentencia penal 334-2022 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 11 de marzo del 2022. El escultor reclama el pago de esculturas realizadas de peloteros y colocadas en el Parque de la Romana en una gestión anterior. El Tribunal de la Romana condenó al Ejecutivo Municipal a dos años de prisión y al pago de cuatro millones de pesos por daños contra el escultor en el año 2018. La Corte de Apelación de San Pedro de Macorís había confirmado en marzo del 2022 la sentencia condenatoria. El 28 de diciembre de 2022 la Suprema Corte de Justicia confirmó que el alcalde de la Romana debe pagar los mencionados cuatro millones de pesos y cumplir dos años de prisión. El dispositivo a la vez recomienda al Secretario General de la Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al juez de ejecución de la pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. Este proceso de acción pública e instancia privada no tiene que ver con otro que lleva a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa sobre acusaciones de actos de corrupción en una gestión anterior y que será conocido el próximo mes. O sea, que todavía le queda asunto pendiente con la justicia a este alcalde. ¿Y qué dice el artículo 44 de la ley 176-07 que regula y organiza las funciones y recursos de los ayuntamientos? El artículo 44 de la ley 176-07 habla sobre la suspensión de los alcaldes y vicealcaldes, regidores y suplentes de regidores. Procede la suspensión en sus funciones de los alcaldes, vicealcaldes, regidores o regidoras desde el mismo momento en que se dicen o se dicten en su contra medidas de coerción que conlleven arresto domiciliario o privación de libertad. B. Se inicie el juicio de fondo en el que se les imputa un crimen o delito que castigue con pena privativa de libertad. B. 1. Corresponde al Consejo Municipal conocer sobre la suspensión de sus funciones del alcalde, regidores y vicealcaldes. B. 2. Mientras permanezca en la situación de suspensión de funciones, los afectados no percibirán las retribuciones y viáticos establecidos. En caso de ser absueltos, tendrán derecho al reintegro de lo pendiente. Pero en el caso de Tony Adams no tiene derecho a nada porque lo que han hecho es que le han ratificado esta condena en la Suprema Corte de Justicia y sigue pendiente otro caso. Otro caso de este alcalde de la Romana por corrupción. Esperemos a ver cómo le va en este otro caso a Mr. Tony Adams allá en la Romana. Señores, pero los pueblos tienen los alcaldes que se merecen, pero la Romana no se merecía eso. Gracias.